de Derecho Constitucional y de Derecho Público y Municipal en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI. También es tutor de tesis, actualmente el director de la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo XXI. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer profundamente al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, al doctor Guillermo Barrera Buteller y al doctor Victoriano Solá, directores académicos de este evento, al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Ignacio Segura, por su predisposición para la organización también de este evento y también a los disertantes por haber aceptado amablemente la invitación. Antonio María Hernández, Juan Fernando Brugge, Carlos Juárez Centeno, a la doctora Norma Bonifacino, al doctor Javier Sánchez Buteller, al doctor José Luis Palazzo, al doctor Lorenzo Barone, que han aceptado amablemente y también, bueno, un agradecimiento especial a la doctora Fernández Pabez, catedrática de la Universidad de Granada, que también ha aceptado participar en estas jornadas en una temática que nos concierne, nos convoca a todos hoy por la situación que están pasando los municipios en nuestro país. La doctora Fernández Pabez también integra un proyecto de investigación internacional que estamos llevando a cabo en la Universidad Civil 21, en donde analizamos en forma comparativa la descentralización fiscal en Argentina y en España para sacar algunas similitudes y algunas diferencias a los efectos de lograr cierto aprendizaje de ambos casos. Bueno, ya se ha dicho mucho acá acerca de lo que es el centralismo fiscal, de lo poco unitario que es nuestro país en la práctica, más allá de lo que se dispone a nivel constitucional. Se ha hablado mucho del rol de los municipios, pero yo en la exposición de hoy me quería centrar en una cuestión bastante importante que ha sido poco estudiada y además también contamos pocos datos de eso, que es sobre el gasto municipal. Porque cuando hablamos del rol de municipio en la federación, si la pregunta que surge es cómo medimos o cómo sabemos cuál es el rol que tiene el municipio en una federación. Bueno, tenemos muchas variables, pero podemos tomar dos variables principalmente. Una de ellas es el diseño institucional, que es lo que ha previsto el constituyente a nivel nacional o a nivel provincial. Y la otra es analizando el gasto, es decir, en qué gastan los municipios. Un órgano, una institución es lo que hace y en este caso los municipios hacen lo que gastan. Entonces, en esta consideración vamos a ver cómo se ha previsto en el diseño institucional constitucional argentino cuál es lo que se pretende del municipio y qué es lo que efectivamente hacen los municipios en la práctica. Bueno, con la reforma de 1994 redundó una mayor autonomía política para las provincias y municipios, y hago referencia a la autonomía en su aspecto político. Sin embargo, aunque uno de sus objetivos fue profundizar la descentralización fiscal, el hecho fue que a través de una serie de pactos y de acuerdos entre el gobierno federal y las provincias, antes y después de la reforma constitucional, tuvieron como efecto una mayor centralización de la recaudación impositiva. Y ya lo vamos a ver a continuación. Otro punto crucial de la reforma del 94 fue el reconocimiento de expreso de la autonomía municipal en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Cuestión que si bien debe ser regulada por las provincias, lo cierto es que el constituyente federal les fija un piso, un mínimo a las provincias para regular esa autonomía en el orden administrativo, político, económico, financiero e institucional. Es decir, que ese es el piso que las provincias deben respetar. Sin embargo, nuevamente observamos aquí otro despasaje entre la norma y la realidad, ya que los municipios argentinos continúan teniendo un papel muy marginal en la dinámica fiscal y en la implementación de políticas públicas, lo contrario de lo que sucede en otras federaciones y de lo que se pretende desde el diseño institucional. Lo interesante de esa incorporación del artículo 123, como lo había mencionado el doctor Hernández anteriormente, es que ese artículo 123 tuvo como antecedentes directos las propias constituciones provinciales que se fueron dictando en la década del 50, de las primeras provincias patagónicas, de los territorios nacionales que se provincializaron, y de las constituciones provinciales que se reformaron en la década del 80 con el proceso de redemocratización. Si nosotros analizamos ese cúmulo de competencias que el constituyente le confiere a los municipios, eso significa que el constituyente provincial ha querido dar un papel más protagónico a los gobiernos locales en la implementación y gestión de las políticas públicas, y en particular de las políticas sociales. Esto queda de manifiesto cuando analizamos precisamente ese reconocimiento de competencias en las constituciones provinciales y teniendo como base la constitución nacional. El rol del municipio en el contexto de la federación, de acuerdo a lo que estas constituciones provinciales determinan, es nada menos que velar por el bien común local, y así muchas constituciones provinciales lo establecen en el concepto o definición que dan de los órganos o de los gobiernos municipales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, una de las que actualmente está más atrasada en materia municipal, pone en manos del municipio la administración de los intereses y servicios locales. Las constituciones provinciales atribuyen a los gobiernos locales una serie de competencias relacionadas a políticas sociales, económicas, de género, que se acoplan, se van acoplando a las competencias propias, privativas y exclusivas de los municipios referidas a su organización institucional y política, y aquellas más propias de la actividad municipal, tales como servicios públicos de recolección y eliminación de residuos, higiene ambiental, espacios verdes, de recreación. Por ejemplo, encontramos estas dos grandes competencias, las competencias propias y exclusivas, son las competencias típicas que se confieren a los municipios, y aquellas referidas a servicios públicos, a los cuales se le fueron agregando competencias o políticas propias del estado de bienestar. Por ejemplo, a lo que hace la salud pública, la educación, la vivienda, el medio ambiente, el deporte, el turismo, la cultura, la recreación, los derechos del consumidor y del usuario, cómo lo hacen una gran cantidad de provincias. A eso hay que agregar los procesos de descentralización, sobre todo que se dieron en la década del 70 y en el 90, en donde primero el gobierno federal descentraliza todas las escuelas públicas nacionales y los hospitales y los centros de atención a las provincias, y luego algunas provincias a sus propios municipios, o sea que a partir de estos procesos de descentralización no solo está el reconocimiento constitucional, sino también la implementación y la gestión directa de estas políticas públicas por parte de los municipios. Entonces tenemos estas competencias tradicionales, agregamos las políticas sociales. La gran mayoría de las constituciones provinciales expresamente reconocen estas competencias en los gobiernos locales, por lo cual una primera conclusión que podemos sacar es que el constituyente provincial ha querido delinear un modelo de estado municipal de bienestar, entendiendo por este estado de bienestar un conjunto de políticas públicas que de una u otra manera todas las democracias occidentales han adoptado para minorar la miseria y proveer bienes y servicios sociales valiosos. Ahora bien, para analizar los gastos es necesario también analizar los recursos municipales y analizarlo en el contexto de la Federación Argentina, es decir, de los tres niveles de gobierno. Desde la década de 1960, como se pueden ver en el gráfico, en Argentina comenzó a crecer la participación de los gobiernos subnacionales, cuando hablamos de gobiernos subnacionales y hacemos referencia tanto a las provincias como a los municipios, en el gasto público total. Eso se debió a diversos procesos de descentralización, entre los más importantes de la década del 70 y del 90, como podrán ver, el aumento del gasto público de las provincias, las que están pintadas con naranja, empieza a aumentar ahí en el año 1993 en adelante. Y de todos estos procesos, el gobierno federal descentralizó competencias y gastos a las provincias, pero sin la debida correspondencia de recursos. Y, por ejemplo, como podemos ver en el gráfico sobre recursos, el nivel de recaudación del gobierno federal, como lo se manifestó anteriormente, continuó con ese nivel con el mismo nivel e incluso se incrementó. Esto generó un importante problema en la cuestión del financiamiento, lo que se trató de solucionar por medio de transferencias intergubernamentales, continuando siempre la recaudación muy centralizada en el gobierno nacional. Actualmente, alrededor del 90% de los ingresos son regulados y recaudados por el gobierno federal. Esto se ve claramente reflejado en la carga tributaria federal, como porcentaje del PBI, y sobre todo cuando lo comparamos a nivel provincial. Como podemos observar, entre 1980 y el año 2012, el gobierno federal pasó de representar el 14,2% del PBI en 1980 al 31% en el año 2012, mientras las provincias pasaron del 3,2% en 1980 a apenas el 5,6% en el 2002. Es decir, la variación provincial fue muy escasa, mientras que la nacional creció exponencialmente, sobre todo a partir del año 2004, como un punto de inflexión, y del año 2008, como un segundo punto de inflexión, en el primer caso, en el 2004, por los derechos de importación y exportación, y en el 2008 por la reestatización de la AFIP, que a partir de ese entonces fue una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno federal. Ahora, ¿qué pasa a nivel municipal? Nosotros podemos ver en esta presentación cómo la relación gastos-recursos de los municipios se ve bastante desequilibrada. Como podemos observar, los gastos empiezan a aumentar, sobre todo a partir del año 1993, que es el año en que se produce la descentralización de la educación y de salud de las naciones de provincias y de muchas provincias a los municipios, y sin embargo, el nivel de recursos no es solo que sigue igual, sino que incluso disminuye. Pasa del 6% en el año 1961 al 4% en el año 2009. Y esto, por ejemplo, en el año 1993 es el año clave, esto es lo que les comentaba al principio, de que hay una descentralización de competencias, bueno, no una descentralización de recursos fiscales. ¿Qué pasa si lo comparamos con otras federaciones? Recién la doctora Fernández Pabé mencionaba que en España los municipios cuentan más o menos con el 12% de los recursos totales del país. En Argentina pasó del 6% al 4% en el 2010. Y si lo comparamos con otra federación, como en el caso de Brasil, que es interesante porque ambos en la década del 60 tienen un número similar, un guarismo similar del 6%, en la evolución de estos últimos 50 años, los municipios brasileños pasaron a representar el 18%, mientras que los municipios argentinos se quedaron con apenas un 4%. Volviendo un poco a la cuestión de los recursos y de los gastos, esta relación de recursos vis-a-vis de los gastos, tenemos que recordar también la existencia del régimen de coparticipación federal de impuestos, que había mencionado también el doctor Brugge, en 1998, con la sanción del nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, se enfatiza el carácter redistributivo de las transferencias del gobierno nacional. Esta redistribución significa que hay una mayor cantidad de recursos de las provincias más ricas hacia las provincias más pobres, justamente para compensar y para respetar ese principio de solidaridad que se estableció después en la Constitución Nacional. Esto es producto de una larga evolución, como también lo había mencionado el doctor Brugge, los primeros regímenes de coparticipación, ya desde 1935, eran bastante devolutivos, y con el paso del tiempo se fueron transformando en regímenes eminentemente redistributivos. En esta redistribución resultó en mayores beneficios para las provincias más pobres. Además, las provincias se beneficiaron con un aumento de la cuota coparticipable y con el aumento de la cantidad de impuestos que ingresan a la masa coparticipable. Los municipios no participan directamente de este régimen de coparticipación, pero la ley federal establece una obligación a las provincias de crear regímenes de coparticipación para con sus gobiernos locales, con un porcentaje que no debe ser inferior al 20% de lo que reciben del régimen de coparticipación. Sin embargo, si analizamos, hoy prácticamente todas las provincias, salvo un par de ellas, tienen un régimen de coparticipación para con sus municipios, si analizamos, vemos que la distribución de esos recursos hacia los municipios es muy variable de provincia en provincia, y en la mayoría de los casos del denominador común es que esos recursos son muy escasos. Luego de eso sumamos los procesos de descentralización. En la década del 90, como le había mencionado, hubo una nueva descentralización de competencias sociales que complementa la década del 70, que se hizo sin los recursos fiscales correspondientes. En 1992, por ejemplo, se transfirieron a las provincias todas las escuelas secundarias que estaban en manos del gobierno federal, unas 1.900 escuelas secundarias, unos 20 hospitales y unos 22 institutos de familia y de menores, que, como podrán imaginar, aumentaron significativamente el gasto público provincial, que a partir de entonces quedaron a cargo de la implementación y de la gestión directa de esas competencias, lo cual implica mayor gasto en sueldo, en infraestructura, en equipamiento y demás. Entonces, las provincias asumen la dirección directa de estas provincias, y el gobierno federal es como una especie acá de redefinición de los roles, de los niveles de gobierno. El gobierno federal queda a cargo de la tarea de coordinación y de cofinanciación por medio de fondos específicos. Sin embargo, ese proceso de descentralización fue muy rápido, fue un proceso reactivo y unilateral por parte del gobierno federal, no hubo discusiones parlamentarias, no hubo negociaciones con las provincias, y se hizo con la promesa de compensar a las provincias a futuro con nuevos recursos fiscales, cosa que nunca sucedió. Por tanto, hoy por hoy, las dos políticas sociales más significativas, más importantes en nuestra federación, que es salud y educación, la cuestión de su financiamiento sigue siendo una cuestión abierta. Y esta descentralización, en definitiva, poco alteró la centralización de la recaudación fiscal, y sí tuvo un mayor impacto en los gastos de los gobiernos subnacionales, subnacionales, como podemos ver, este aumento significativo del gasto público provincial en el consolidado, y no solo se mantuvo, sino que disminuyeron la cantidad de recursos de los gobiernos subnacionales, tanto provinciales como municipales. Entonces, obviamente que ese gasto público es financiado a través de transferencias nacionales y a través del endeudamiento público. Y en la primera década del 2000, los presupuestos provinciales mostraban que, en promedio, el 26% de sus ingresos provenían de recursos propios, solo el 26%, el 74% restante de transferencias nacionales. Eso es como promedio. Las provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, alrededor del 50% y del 40% son recursos propios. Pero en otros casos, como provincias más pequeñas, como San Luis, La Rioja, Formosa, entre el 90 y el 95% de sus recursos provienen de recursos de la coparticipación y otras transferencias federales. La participación de los municipios en la recaudación y en los gastos es realmente ínfima. Como podemos observar, acá en el gráfico, los municipios apenas representan el 4% de los recursos totales del país. En cuanto a las fuentes de financiamiento, si bien algo se habló, quiero hacer una referencia muy rápida. Ya, como se ha manifestado, los municipios cubren sus presupuestos con recursos provenientes de otras jurisdicciones. Por lo cual, las transferencias intergubernamentales tienen un rol fundamental en el financiamiento de los municipios. Entre el año 2000 y 2010, los recursos propios de los municipios representaron en promedio el 0,33% del total de los recursos recaudados en el país. Siendo que en ese periodo, las provincias recaudaron en promedio un 18% y el 82% restante del gobierno federal. En el año 2009, los municipios disponían del 7,9% de los recursos de que disponían las provincias. En 12 provincias, por ejemplo, reconocen, perdón, en 12 provincias los municipios tienen reconocida potestad tributaria, mientras que en otras 11 provincias no tienen reconocida potestad tributaria, es decir, que no establece impuestos. Y en esas provincias donde sí tienen reconocido la potestad tributaria, vemos que solo en algunos impuestos los municipios pueden ejercer su potestad tributaria. Aún así, en ese conjunto de provincias donde los municipios establecen impuestos, vemos que la incidencia es bastante pequeña respecto del presupuesto. Salvo el de la provincia de Chubut, en las restantes provincias apenas llegan entre el 10 y el 20% del presupuesto local, lo cubren con estos impuestos locales. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento de los municipios? Observamos como dos grandes áreas, los recursos tributarios y los no tributarios. Tenemos un grupo de provincias que es la que los municipios no cuentan con sus recursos tributarios propios, donde obviamente un gran porcentaje de sus recursos provienen de las transferencias de origen nacional y provincial. A aquel grupo de provincias donde también otro subgrupo, digamos, de provincias donde no cuentan con recursos tributarios propios. Hablamos de transferencias corrientes, las separamos del resto porque estas son tres provincias que no tienen régimen de coparticipación. Y de hecho una de ellas, La Rioja, que en el año 2014 se produjo el fallo de la Corte, del que habló el doctor Hernández al principio, en donde la Corte le ordena a la provincia de La Rioja a sancionar su régimen de coparticipación. Una cuestión que no se había mencionado en la exposición anterior es que la Corte menciona la posibilidad de intervención federal a la provincia si no cumple, si no garantiza el aspecto de la economía económica financiera que ordena hoy por hoy el artículo 123 de la Constitución Nacional. Y la Corte en ese fallo también, muy curiosamente, cita al convencional constituyente Rosati, que años después va a ser miembro de esa Corte. Las otras provincias, San Juan y Jucuy, tampoco tienen regímenes de coparticipación provincia-municipios y se hacen a través de transferencias corrientes. Después tenemos el otro grupo de provincias donde sí cuentan con recursos tributarios propios, pero aún así en estos casos, por más que los municipios sí tienen una incidencia o cobran impuestos, por lo general el impuesto al automotor, vemos que en realidad sigue siendo los tributos de origen nacional y provincial los que cubren la gran mayoría del presupuesto público provincial. En general, independientemente de la provincia, si vemos en promedio el porcentaje de recursos tributarios de origen municipal respecto del total del presupuesto local, apenas llega al 10% en los años 1998-99, y ahí empieza a declinar a los promedios históricos que es alrededor del 5% y el 6% de su presupuesto descubierto con recursos propios. Es decir, que el nivel de financiamiento exclusivo propio que tienen los municipios es prácticamente insignificante. Respecto, finalmente, al análisis del gasto público, que era un poco lo que quería hablarles hoy, primero, en primer lugar, debemos mencionar que ha habido un exponencial aumento del gasto público en la República Argentina y dentro de este ha habido un crecimiento muy grande del gasto público social. El gasto público social y el endeudamiento público son aspectos interconectados e importantes para entender algunas potencialidades y desafíos que se presentan en nuestro país en la disminución de las desigualdades sociales. El gasto público creció significativamente a partir de los años 90 y fue financiado fundamentalmente por la carga tributaria, como vimos en el primero de los gráficos, aumentó exponencialmente hasta alcanzar niveles promedios de los países de la OCDE, es decir, de los países más desarrollados del mundo, y además por el endeudamiento público. Entonces, con una alta carga tributaria y un fuerte endeudamiento, nuestro país se encuentra fuertemente limitado a expandir gastos sociales a través de esas vías, estando la situación agravada además por los contextos de inestabilidad económica. Un aspecto central que se menciona para la disminución de las desigualdades sociales es el volumen y la distribución de los gastos sociales entre los entes federales. En particular, importa saber cuál es la capacidad del gobierno central para regular y realizar gastos con medidas a garantizar políticas sociales más ecuánime a lo largo del territorio nacional. En este sentido, Argentina es una federación donde el gobierno federal tiene poder, tiene capacidad para legislar sobre la financiación de las políticas sociales y de realizar importantes gastos sociales. Entonces, desde este punto de vista, nuestra federación no presenta obstáculos a la promoción de políticas sociales universales y más igualitarias. Sin embargo, ya vamos a ver que hay un gran déficit en cuanto a la distribución igualitaria de los servicios sociales a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, las transferencias de los sistemas de salud y educación a las provincias en los años 70 y en los años 90 resultaron un gran incremento de las provincias en la participación del gasto público, lo cual está relacionado a la descentralización de los gastos sociales, pero que a pesar de todo permanecen mayoritariamente en el gobierno federal. Como podemos ver, acá observamos, si desagregamos el gasto público por nivel de gobierno, observamos que la mayor participación se da al nivel federal. Primero tenemos estos dos periodos en donde el gobierno federal reciente, digamos, su gasto, aumenta el nivel provincial, vemos que los municipios apenas tienen una pequeñísima incidencia, se da fundamentalmente por la descentralización de los gastos de los servicios de salud y educación, y luego hay un pequeño proceso de recentralización a partir del año 2010, es decir, donde el gobierno federal empieza a tomar un poco más de participación en el gasto público total. En ese sentido, las provincias pasaron de un 5 a un 12% y los municipios de un 0,8 a un 2,4%. Lo podemos ver en esa figura, el gasto social por nivel de gobierno, específicamente lo que hace al gasto social, vemos que el mayor aumento se da al nivel federal, sobre todo a partir del año 2010, empieza con un 9% en la década del 80, se mantiene relativamente estable, en el 2010 pega un salto al 13%, en el 2014 al 16%. El segundo nivel que crece es el nivel provincial, va a ser del 4,8%, en la década del 90 aumenta unos 3, 4 puntos y se mantiene en los próximos años. A nivel municipal se observa también un pequeño crecimiento. En el año 2012, el gobierno federal participaba con el 54% del gasto social consolidado, mientras que las provincias con el 39% y los municipios con el 8%. Tomando las políticas más sensibles, más importantes, como por ejemplo, como educación y salud, vemos que en educación el mayor crecimiento relativo se da con los gastos provinciales que evolucionan del 1,5% en 1980 al 5% en el año 2012. En el gobierno federal participaba con el 1,7% en el año 2012. La mayor participación de las provincias deriva de la descentralización de estas competencias y el aumento expresivo también fue fuertemente inducido por la legislación nacional, sobre todo por la ley de financiamiento educativo y por la ley de educación nacional del 2005 y del 2006, respectivamente, que fijaban una meta para alcanzar en el año 2010, el 6% del PBI iba a ser gastado en materia de educación. En materia de salud, prevalece el gobierno federal, pero acá es muy interesante de observar que el gobierno federal participaba con el 3,8% en 1980 y pasa al 7,1% del gasto en salud. Sin embargo, si desagregamos los gastos en salud, observamos que el principal rubro dentro de salud está dado por las obras sociales, por previsión social, que es una competencia que fue recentralizada por el gobierno en la década del 90, cuando Menem descentraliza una gran cantidad de competencias de las provincias, entre ellas de educación y salud. Una de las pocas competencias que fue recentralizada, es decir, que pasó de las provincias del gobierno federal, fue el sistema previsional. Y que además también hay que sumar que con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el sistema previsional fue reestatizado, además. Cuando Menem lo recentraliza, lo privatiza y después Cristina Fernández de Kirchner lo reestatiza. Lo cual significó un mayor aumento en el gasto de salud, así que se da justamente a partir del año 2008-2009, cuando se produce este proceso de reestatización. Las provincias representan una participación importante en los gastos de salud, del 2,8% del PBI en 2015, siendo que este gasto era del 1,1% en 1980. Para los municipios les queda una participación muy marginal en los gastos sociales, de un 8% en el año 2015. En el año 2015, el 0,2% del PBI de los gastos iban a educación y el 0,5% del PBI de los gastos iba a salud. El principal gasto social de los municipios está referido a los servicios urbanos, que pasaron del 0,54% del PBI al 0,75% del PBI. Para adelantar un poco la conclusión, estos servicios urbanos son nada más y nada menos que esas competencias propias que habíamos hablado al principio, que tienen que ver con los servicios que el municipio presta a la comunidad, que tienen que ver con barrido, limpieza, iluminación, recolección de residuos y demás. A pesar del aumento expresivo de los gastos sociales y de su descentralización hacia las provincias y los municipios, la financiación de las políticas universales, en particular educación y salud, carece de una reforma fiscal capaz de lograr un mejor equilibrio de ingresos y gastos. Existe también una clara falta de reglas fiscales estables en cuanto al origen de los recursos para la financiación de esas políticas públicas. En Brasil, por ejemplo, si comparamos, en Brasil los porcentajes son similares, pero vemos una participación muy importante de los municipios que se equipara a la de los estados. Si vemos, el gobierno federal en Argentina tiene un porcentaje similar a la Unión o el Estado central en Brasil. Las provincias participan con un 39%, los estados con un 26% y los municipios brasileros con un 23% y los municipios argentinos con un 8%. Se ve ahí claramente la diferencia que está dada en la mayor participación que tienen las provincias en desmedro de los municipios, cosa que se ve compensada en el caso de Brasil. Entonces, en tres décadas y media, el gasto público provincial mostró una variación de tan solo el 2%. Pasó del 5,8%, que es casi un 6%, al 8% en el 2015. Y en relación al conjunto, se observa una disminución importante de la participación del gobierno federal, bajando 6%. Esa reducción se ve compensada con el aumento del gasto de los niveles subnacionales, con un incremento de las provincias del 4% y un incremento de los municipios de apenas el 2%. En esa evolución del gasto municipal, se observa que el principal rubro que gastan los municipios ha sido el gasto público social, que pasa del 51% al 65%. Es el principal gasto que ha aumentado en estas cuatro décadas. Y dentro de lo que es el rubro gasto público social, encontramos principalmente los gastos en educación, los gastos en salud, que han tenido una variación del 1,7% en educación, del 6,46% en salud, y fundamentalmente vivienda y urbanismo, de un 13,6%, una variación del 13,6%, que, de nuevo, son competencias que tienen que ver más con aquellas competencias propias y clásicas del ente municipal. Entonces, a raíz de este reconocimiento tan amplio de competencias, los municipios fueron incrementando su participación en el gasto público consolidado. Como hemos evidenciado en los gráficos, los municipios incrementaron su participación en el gasto público consolidado de un 6% hacia inicios de la década de los 200, a un 7% hacia finales de la década del 2000. En materia de salud, el gasto público municipal pasó del 14,6% a un 22%, es decir, que hubo un registro en el 50%. Pero lo importante, y más allá del crecimiento en términos absolutos, es que, a pesar de este incremento del gasto, los municipios no representan un porcentaje significativo en el gasto consolidado destinado a funciones sociales. Los dos componentes principales del gasto público son funcionamiento del Estado y el gasto público social. Dentro de lo que es funcionamiento del Estado, el principal gasto está dado en personal, y así encontramos que en promedio el 47,6% del gasto total de los municipios se define el gasto de sueldo de sus empleados. Se registran, esto varía también de provincia en provincia, se registran valores máximos, como en La Rioja, del 68% del presupuesto va a sueldos, o en el caso de Santa Cruz con el 67%, y algunos valores mínimos como San Luis con el 35%, La Pampa también con el 35%, o en el caso del Chubut con el 26%, este por ciento. Y el segundo componente más importante que había mencionado es el gasto público municipal, es el gasto público social, que representa alrededor del 60% del gasto público total de la municipalidad. Esta finalidad comprende las funciones tanto como educación, salud, vivienda y urbanismo, promoción e insistencia social, trabajo, entre otras asignaturas. Pero donde se observa el mayor crecimiento está dado en los aspectos que tienen que ver con higiene ambiental, espacios verdes y recreación, vías de circulación y normas edilicias. Y es decir que volvemos de nuevo a las competencias típicas y tradicionales de los municipios. Los gastos en educación y en salud representan un porcentaje mínimo del total consolidado. Y en este total consolidado es un 5% de educación y un 11% salud, mientras que los servicios urbanos representan el 25% del gasto total. Bueno, para hacer algunas conclusiones, para cerrar la exposición, en primer lugar, a considerar por lo que efectivamente gastan los gobiernos locales, vemos que lejos están de ser ese estado de bienestar municipal que el constituyente provincial había previsto en el diseño institucional. Podemos decir que si bien el gasto público municipal aumentó, y dentro de este el gasto social, los municipios continúan teniendo un papel muy marginal en la dinámica fiscal y en la implementación de políticas públicas, lo contrario de lo que sucede en otras federaciones. También observamos que esos guarismos económicos arrojan resultados paradójicos, sobre todo si lo comparamos con el marco institucional. Por ejemplo, sin abondar demasiado, aquellas provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, que tienen un régimen municipal desde el punto de vista constitucional muy atrasado, son los que mayor participación tienen en el gasto público, mientras que aquellas provincias que mayor autonomía constitucional tienen los municipios, son las que menos participación tienen en el gasto público. Los recursos totales que disponen los municipios son escasos, más aún si se los compara con otros países de la región. Hay una mayor dependencia financiera y una menor autonomía financiera para decidir cuánto gastar y en qué gastar. Entonces, en función de esto, podemos decir que hay muy pocos estudios que analizan el gasto público provincial, lo cual son sumamente necesarios para poder determinar efectivamente qué rol juegan los municipios en la federación y también poder reorientar el perfil hacia funciones más determinantes para la población local. De esos pocos estudios que existen sobre el gasto municipal, concluyen que los gastos municipales no parecen estar asociados con los niveles de la base imponible, si es lo que hace a población, empleo, volumen de préstamo, ni con la pobreza. En consecuencia, los gobiernos subnacionales tienen poca injerencia en las cuestiones relacionadas con la distribución del ingreso, delegando estas potestades en el gobierno provincial o en el gobierno nacional. En función de todo ello, entonces, serían expectables reformas fiscales que, por un lado, fijen reglas claras con respecto al gasto y determinen una mayor autonomía fiscal para los gobiernos subnacionales, que puede ser tanto por el reconocimiento de competencias propias o a través de transferencias intergubernamentales, como ha sido el caso de Brasil y que ha funcionado, y por otro lado, esas reformas fiscales que puedan determinar con precisión el rol de cada nivel de gobierno en la decisión, gestión, implementación y financiación de políticas públicas con una adecuada distribución del trabajo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su interés. Estoy a disposición por si hay alguna consulta o alguna opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Altavilla. Ahora vamos, en los próximos minutos, a dar comienzo al segundo panel con la disertación del doctor Lorenzo Barone, la doctora Norma Bonifacino y el doctor Javier Sánchez-Buteler. Mientras, vamos a hacer un pequeño descanso. Los invitamos a tomar un café y regresamos en los próximos 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.